La historia de mi gente y mi ciudad También estoy como loco para que tú regreses Que eso me tiene súper estresado Yo también estoy como loco, estoy loco Pero loco a correrme ya Que Cuba, siempre la manada Hay uno que tiene que sacrificarse Si en realidad llevo al país de la democracia Si la voy a extrañar, pero qué pasa Es peor que extrañarla en una prisión aquí No quiere que se me da miedo No canto por cantar, canto por no llorar Porque yo quiero ver a mis familias tal en mi país Y sal mi tierra Lázaro ¿Cómo está usted? Óyeme, aquí tengo una sorpresa Es tuya aquí Pobre Lázaro Ese año que no me ganan Ese año que no veo nada claro Que quiero ganar este año ¿Qué ha pasado? Que jurábamos ganas Entender lo que está pasando Que somos enemigos en este mundo En este mundo somos enemigos Todo lo que hago es favorable a la revolución Y con un pueblo como este Se puede llegar al año 570 de la revolución Vamos a competir con los suyos Y para quitarme ese premio no va a ser fácil También hay que quitarme el premio Quitao La rivalidad en las congas El jurado de este carnaval Ha decidido otorgar el gran premio ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!